Hoy hablaremos del alimento preferido por todo el mundo, el brócoli. Quédense a ver este video y descubramos mitos y verdades sobre este vegetal. Bienvenidos al único programa donde jugando aprendemos de la comida. ¡Vamos a jugar! ¿Es cierto que el brócoli al vapor conserva todos sus nutrientes? Vamos a ver qué pusiste en Instagram. Verdadero, 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 verdadero. Falso. Aunque pierde menos nutrientes que cuando lo hierves, sí llega a disminuir su cantidad de glucosinolatos, una diversa clase de metabolitos secundarios que contienen azufre y nitrógeno. ¿Tiene efectos anticancerígenos? Vamos a ver tu respuesta en Instagram. Verdadero, falso, falso, verdadero, falso. A pesar de que ha habido diversos estudios en animales, para verificar que esta verdura puede usarse para ayudar a prevenir o combatir el cáncer, los resultados todavía no son muy seguros. ¿Promueve una digestión saludable? Vamos a ver qué pusiste en Instagram. Verdadero, 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 verdadero. Verdadero. Gracias a su gran cantidad de fibras y antioxidantes, la salud digestiva se ve beneficiada. De hecho, quienes consumen brócoli con frecuencia, rara vez padecen estreñimiento. Dato curioso. Nadie mentía cuando te decían que comieras brócoli para ser más fuerte. Esta verdura es buena fuente de vitaminas K, A y C, así como los minerales, calcio, fósforo y zinc. Nutrientes vitales para mantener tus huesos y articulaciones saludables. Gracias por aprender con nosotros y jugar con la comida. Por favor, recuerden contestar las encuestas en Instagram y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Con la comida sí se juega. Un programa músico, mágico, gastronómico y divertido.